Hoy hace mi voz gritando a la ciudad Pues nunca me hablo de ti Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad Con mucho dolor en ti Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Yo sé que a veces soy difícil de entender Pero tú siempre me comprendes Y cada vez que disfruto De tu presencia La ausencia Hace brillar tu ausencia Cuando no estás Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Mira lo que has hecho tú En mi mente un revolú Mira lo que has hecho tú En mi mente un revolú En mi mente un revolú Es lo que me haces tú Es lo que me haces tú Mira lo que has hecho tú, es lo que me haces en mi mente, un reloj Mira lo que has hecho tú, es lo que me haces en mi mente, un reloj Mira lo que has hecho tú, es lo que me haces en mi mente, un reloj Es lo que me haces tú